Cuando sucedió el percance, fue la única vez que pensé en plantearle que se retirara de los toros, pero luego yo sé que no le puedo plantear eso porque es su vida. Él es feliz así, con lo cual yo tengo que estar para hacerlo feliz, me gusta verlo feliz. Si yo le dijera que no volviera, yo creo que le partiría el arma. ¿Qué dicen tus hijos? Mis hijos están ahora mismo, a Dios gracias, felices de la vida. Ellos parece que Dios les ha dado como una coraza y los ha madurado. Me han ayudado a curarme en casa, me acompañan a mis curas también. Incluso en algunas ocasiones se juguetean con el parche y se lo ponen y todo. Ellos están muy fuertes y muy maduros. ¿Tu padre? ¿Qué ha sido tan importante en tu vida? Mi padre es un ejemplo para mí. Mi padre ha sido el hombre que mejor me conoce desde mi principio, obviamente, pero el que nunca ha cesado en mi lucha. Nosotros somos tres hermanos queriéndose torero y en el que tiene una existencia y ve un fondo, es conmigo y se ilusiona mucho conmigo. Y me exige, me exige muchísimo, me ha exigido muchísimo, porque sabía que podía darle, darlo todo. Ahora, sin embargo, sufre mucho y en varias ocasiones me ha pedido que lo deje. Me ha pedido que, bueno, antes de la coronada me había pedido varias veces que lo dejara el todo. Que me retirase, incluso ya no le apetece viajar, no le apetece ya estar viajando. Ha sufrido mucho también y se siente ahora ya cansado el hombre. ¡Gracias!